Fernando burlando que lo tenemos en línea y realmente le agradecemos mucho estos minutos Fernando, ¿cómo estás? Buen día acá en Abuel y Tomás te saludamos ¿Estás por ahí Fernando? A ver... Sí, no sé si me escuchas bien, yo estoy escuchando muy bien, yo los escucho muy bien, buenos días les decía a Tomás y a Abuel Ahí te escuchamos, muchas gracias, muchas gracias realmente Bueno, tu opinión obviamente, bueno, sos parte implicada, sos el abogado de dos personas que fueron sobreseguidas Pero bueno, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo tomaste estos sobreseguimientos después de tanto tiempo y tantas cosas que pasaron? Bueno, yo personalmente creo que la situación más disvaliosa en este expediente Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas la pasó y la vivió Fernando Esteche Fue uno de los pocos que estuvo privado de libertad durante un tiempo mucho mayor a meses Estuvo un año y una edad que nosotros gritamos por su libertad y por su inocencia Pensar que el primer día, pensar que el criterio que adopta hoy el Tribunal Oral Era un criterio que nosotros habíamos observado desde el inicio de haber tomado el patrocinio de Fernando y de Yusuf Calil Entonces, creo que, bueno, es parte de la mecánica de la justicia Lamentablemente la justicia se trabaja así, a veces de una manera lenta, a veces de una manera injusta Lo importante es que, a pesar de que sea lenta, que dicte su fallo de una manera equilibrada Y creo que en este caso, ni más ni menos, ha hecho gala Después de una circunstancia que fueron bochornosas para la ciudadanía argentina, para la justicia argentina Una actitud que, lejos de ser algo liviano, era algo muy pesado Una decisión muy pesada de adoptar por el Tribunal Oral Que, bueno, tuvo esas agallas que debe tener la justicia para resolver las cosas este acuerdo de derecho Fernando, ¿por qué crees primero que sucedió en este momento el sobreseguimiento? ¿Y si crees que la causa termina acá o puede seguir de alguna manera? Bueno, a ver, siempre uno dice que cuando la política se mete en la justicia Es algo muy malo Ahora, cuando la justicia se mete en la política, aún es peor Que es algo que me parece todo... Estábamos ahí, bueno, con Fernando Burlando, el abogado de Fernando Esteche y de Yusuf Kalil Bueno, como él... Y ahí tuvimos un problema técnico ahí que se le cortó Así que ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Fernando Burlando Que, bueno, nada, yo quería justamente hablar porque ayer terminó de caerse como la última parte de esta denuncia del memorándum Porque la Cámara Federal Porteña sobreseyó a tres personas que también habían sido denunciadas por Alberto Nisman Que es el ex juez Héctor Irimia, Roberto Porcaro, dirigente generista y el ex funcionario masista Cristian Raff Así que ayer se terminó de cerrar otro tramo más que estaba relacionado con estas escuchas disparatadas, digamos Y que habían relacionado hasta tres personas que también fueron sobreseguidas en el día de ayer Sí, con un Yusuf Kalil que fue el que menos se conocía A ver, Fernando, ¿estás ahí? A ver Acá estoy, acá estoy, no sé si ahora me escuchan mejor No te han enseñado mi respuesta, pero... No, nos quedamos en que la política se mete en la justicia, pero que también la justicia se mete en la política Bueno, en este caso la justicia se metió en la política O sea, fue algo, o sea, y más ni menos para definir la situación procesal de varios detenidos De varios parámetros, involucrados Y ni más ni menos para evaluar la situación de una expresidenta, ¿no? Entonces, hay cosas que son inadmisibles O sea, esta causa fue inadmisible todo el trámite desde que arrancó Desde que arrancó Y lo más lamentable es que, en este caso, normalmente cuando la política se mete en la justicia Y la justicia se mete en la política, no dejan rastros Acá dejaron ADN, rastros, huellas, las manos caminaron con los pies llenos de barro sobre la escena del crimen Una barbaridad Y lo que yo pretendo es que se tomen decisiones Porque esto no puede pasar desapercibido para los argentinos Se tomen decisiones sobre quienes hayan maniobrado de una manera ilegítima En pos, por ejemplo, en procesar a todos los involucrados Y llegar a la detención de Fernando Estecha, ¿no? Fernando, buenos días Tomás García te saluda ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo ves la situación, no? De la justicia Porque venimos desde justamente esos años Donde hubo una persecución muy fuerte contra la política, ¿no? Desde la justicia Que se activó también en consonancia con el medio de comunicación Ahora, algunas causas se están cayendo Otras siguen También vemos lo que pasa en la Corte Suprema, ¿no? Donde hay una debilidad cada vez mayor, ¿no? Desde el poder que tienen Y desde el prestigio, ¿no? Que alguna vez estuvo la Corte Suprema Que también está, digamos, viciado de cuestiones políticas y demás ¿Vos cómo ves esa situación? Si ves que se puede mejorar de alguna forma en el corto plazo Mira, yo te voy a dar un panorama alejado de la política Yo soy un hombre de derecho Soy un técnico Como así te dije hace instantes Que hay cosas que son inadmisibles Inadmisibles Lo que sí vi que la justicia en estos últimos tiempos Sobre todo en periodos de crisis Como la pandemia No dio el ejemplo No dio el ejemplo Y hay un Estado republicano Me parece que Quien sostiene Ese Estado La columna vertebral Sin lugar a dudas De un Estado de Derecho Es la propia justicia Mira, durante la pandemia desapareció Entonces, si yo te quiero dar un ejemplo De cómo está la justicia Yo veo la justicia Obviamente Pastardeada Tal vez por Por la ineficiencia Por el desgano Por la ideología Acá nosotros tenemos cuestiones Que van más allá O sea Esta causa del memorándum Más allá de todo tipo de circunstancias Hay cosas que no son admisibles Para los ciudadanos Porque así como Se sometió A 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 Que un ciudadano Lo tolere Tenés que tener Realmente Un espíritu Muy Muy particular Para sostener Durante años Una situación Extrarenalínica Esas características Entonces Veo solución Y bueno Hay que trabajar mucho Para la justicia Está Está Desbordada de trabajo Está Como Antes Realmente Era Era como Yo Yo siempre pongo De ejemplo Viste A Aquellas Personas Que Trabajaban En el gobierno Romano Donde era un honor Y era una distinción Ser parte Del gobierno Hoy Hoy da la sensación Incluso Sus errores Los pagaban Con Con la vida Hoy Da la sensación De que Ser un Funcionario Público Es La misma Nada Se acabó Mucho La ética La honestidad La dignidad Judicial Yo Lo veo Realmente Soy muy crítico Porque Me tengo que juntar A lo que opina En realidad A la opinión Popular De que la justicia No funciona bien Y bueno Debo reconocer Que no Fueron buenos Los ejemplos Que dio la justicia Exacto Bueno Bueno Y ¿Cómo ves La situación De la justicia En cuanto A esto De lo político Digo Porque Porque justamente Lo que pensaba Era En esa mesa Judicial Que se arrugó Durante el gobierno De Mauricio Macri Que se vio Que tuvo incidencia Digamos En algunas causas Una de ellas Es el memorándum Pero también vimos Como persecuciones O digamos Esas detenciones Que se hicieron Como a Amado Vudú Donde se le sacaban Las fotos En pijamas Digo Como ese Ese tipo De operaciones Relacionadas A lo mediático Vos ¿Cómo ves Esa cuestión Digamos De De La justicia Con la política ¿Ves que Que eso se va Alejando Hoy en día O se mantiene Esa relación Que vos decías ¿No? Que es peor Cuando la justicia Se mete en la política Bueno Yo Yo creo que hoy De alguna manera Se está tamizando Esa situación Se está tamizando Lo que pasa Que es muy difícil A ver La política ¿Puede cometer delito? Si, obviamente Puede cometer delito Tranquilamente Puede cometer delito Porque para eso Está incluso La justicia Para poder evaluar Las conductas Hasta incluso Aquellos Que están Dentro de la política Yo te voy a decir Algo que tiene que ver Con la interferencia Vos empezaste Tu moción Diciéndome Mirá ¿Qué opinás De Tal tema De la política Que interfiere En realidad En la vida De los ciudadanos Bueno A nosotros Nos tocó Personalmente Vivir Vivir Esa situación O sea Yo soy abogado De De La mitad O algo más De Las Víctimas Que De los héroes Que perdieron la vida En Del arra San Juan Y aunque no lo creas Ellos también fueron Perseguidos Insólitamente Insólitamente Ahora Evidentemente No tenemos Una madurez No tenemos Una madurez Porque De estar Siempre digo De un presidente De un funcionario Hay más gente Este Que de alguna manera Abra los ojos Frente a situaciones De estas características Porque los involucrados En maniobra De estas características Son un sinnúmero De personas Tal vez Resaltan Los funcionarios Más altos Pero detrás De este tipo De situaciones Hay Muchísima gente Si vos me preguntás ¿Cómo está la situación Hoy? Y mira Yo creo que ha mejorado Yo creo que Esas persecuciones Se han Han terminado A veces cuando La política Este Toma como Como Este Mástil De su bandera A A Precisamente A la justicia Es donde empiezan Los errores Porque empiezan A utilizar A la justicia Para dar ejemplos Equivocados Fundamentalmente Inicialmente Puedan ser Muy gratos Para la política Pero Quedate tranquilo Que con el tiempo Esa 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 conexión Evidentemente Es una conexión Que enferma Y que Y que lastima Al poder judicial Y a la Y a la república Fernando Burlando Realmente Te agradecemos Mucho Estos minutos Para ayudarnos A pensar La justicia En nuestro país Por favor Un gran abrazo Un cariño A toda la vida Muchísimas gracias Por la nota Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo